Bueno mis amigos y suscriptores de Tano 503, salvadoreño del campo, en YouTube estamos ahí, este, precisamente acá en las tardes de baile y de diversión, por supuesto, acá con la famosísima Yajaira, la bailarina más cool del Salvador y por supuesto conocida internacionalmente, y por supuesto también el combo Cuscatleco, verdad, que ellos son los que ponen la música, y gracias a Dios que nos ha dado la oportunidad de venir a compartir, ya teníamos quizás pendiente esto, verdad, para nuestros suscriptores y amigos, para nuestros amigos mexicanos, para nuestros amigos también en Guatemala y en Honduras, en Puerto Rico, por supuesto, nuestros amigos que muy pronto van a estar con nosotros también, y esperamos que vengan a compartir con Yajaira acá en el Parque Libertad y por supuesto con combo Cuscatleco también, verdad, así que bueno, voy a cantar junto al combo Cuscatleco, mientras nuestra amiga Yajaira, ya, va la bailarina más famosa, bueno, mucho gusto, va a bailar una pieza ahí, este, que, bueno, nos ha concedido, verdad, por supuesto, nos ha concedido poderla, este, bailar, mientras, eh, voy a interpretarla, así que vamos ahí con, eh, los luchadores, la de los Flamers, así que, bueno, ahí lo tenemos, ahí, tu montaña. Bueno, pues cumplí el 6 de abril, 73 años orgullosamente y guanacamente, me siento dichosa de llegar a esta edad, por eso no me quiero vacunar. Porque me creo que me voy a estirar, no. No, 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 primero Dios, que va a durar muchísimos años más, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, imagínense, 73 años de edad y todavía, les digo, se la pinta bailando, que no cualquiera le llega, realmente, por eso se ha ganado el cariño y la admiración de todos los protesters, por supuesto, hasta a nivel internacional, porque tengo entendido que han tenido, inclusive, bailarinas hasta de otras partes de Europa, ¿verdad? Bailó uno de canadenses, bailó conmigo y uno de como un altote bailó conmigo que vino a un suizo, me parece. Un suizo, un suizo, correcto. Bueno, muy pronto, por supuesto, vamos a tener acá también una pareja de puertorriqueños que quieren venir a bailar con Yajaira y bueno, que a partir del próximo lunes están con nosotros. ¿Puedo decir que te va? Claro que sí, por supuesto. Bueno, pues a todo el público de México, más que todo, Centroamérica, lo que sea, que pueda ayudarme con el vuelo de ir a México, a la Catedral de México, quiero ir a cantarle el himno de la humildad a la Virgen de Guadalupe con mariachis. Ojalá que se me haga realidad este deseo que tengo por la gente. Claro, primero Dios, así que para nuestros amigos mexicanos, por supuesto también, los que están en Michoacán y a nuestras amigas también allá en Morelos, ¿verdad? Y bueno, para todos nuestros amigos mexicanos también que están ahí con el canal Tano 503 Salvador Año del Campo, ojalá que se les pueda hacer realidad este sueño a la bailarina más o menos. Bueno, ya tengo, ya tengo el hotel, gracias a Dios, ya tengo el hotel donde voy a estar hospedada, pero falta lo mejor. Pero bien, gracias. No, primero Dios, que hace sueños elevados con la diversidad. Están pendientes, claro. Bueno, vamos entonces a cantar ahí con Yajaira siempre, bueno, con combo cocatletico y a bailar con Yajaira, ¿verdad? Por supuesto, así que vamos a los luchadores con los flamers. Y bueno, con combo cocatletico. ¡Venga! Wow! ¡Vamos Bom amigos! ¡Vamos! ¡Vamos como cocatतoc! ¡Vamos a la p темla! ¡Vamos a la p da mano! ¡Ven aquí del pueblo! ¡Woo! de la gente loca de la emoción, en el que escuchaba los cuatudos, miro lo que le aguanta, el santo al cabenario, juguemos el mundo, echando el cabenario, juguemos el mundo. Cuando la gente comenzaba a gritar, el lo que viene es la蔭ina del Cesar, métele la guito en la comuna que estima ahora, tachale conmigo el lobo, métele la guito en la comuna que estima ahora en el Cesar, ¡Gracias! 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 Esta canción dedicada a esta pareja que nos visita muy pronto de Puerto Rico pues nos van a compartir con nosotros en el canal y por supuesto quieren venir a bailar con Yajaira para nuestro amigo el Topo Pérez y su esposa también y que muy pronto los vamos a tener acá así que vamos dedicada a ellos desde El Salvador, desde el parque de la ciudad así que vamos con Sergio el Bailador ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Si quieres corte un poquito